Shabbat Shalom, esta parasha no solo es especial porque es la parasha de mi cumpleaños, esta porción es la última parasha del libro de Dejid, con lo cual esto es Shabbat Hazak, es un Shabbat que tiene una energía adicional solo por ser el momento en el que se termina de leer un libro. Y siempre la última parasha de uno de los libros corresponde al nivel de manifestación de ese libro en particular, el primer libro de la Torah corresponde al nivel de Keter, con lo cual la porción de Bayehí es Malhut de Keter, la manifestación de Keter. Y si uno presta atención, primordialmente en el libro de Dejid, el personaje más central del libro es Yaacov. Abraham tiene un par de parashot, Isaac tiene una básicamente donde está la mayoría de su vida, y la mayoría de las porciones del libro de Dejid hablan sobre la vida de Yaacov y de sus hijos. Y el libro termina con la muerte de Yaacov y la muerte de Yosef, y el nombre de la parasha es Bayehí, Bayehí Yaacov, y vivió Yaacov. Más allá de lo que explicamos en la clase de Zohar, que dice que vivió 17 años, pero que en realidad debería de haber vivido muchos más, debería de haber vivido 50 años Yaacov en Egipto, pero le quitaron 33 años de vida, dice el Midrash, por cada una de las 33 palabras que utilizó para quejarse. Cuando se encontró con el faraón, el faraón le preguntó cuántos años tenía. Y Yaacov en lugar de decirle, tengo, no sé, 100 años, no, tenía 130 años, en lugar de decirle, tengo 130 años, le dijo, tengo tanta cantidad de años y de los largos y duros años de mi vida que fueron malos porque me pasó esto y me pasó lo otro, lo que sé, y toda esa queja innecesaria fueron 33 palabras. El Midrash dice de que Yaacov debería de haber vivido 40 años en Egipto, pero vivió 17 porque le restaron 33 años de su vida por el no haber, por quejarse. Porque si alguien tenía que entender que todo lo que ocurre es perfecto, es Yaacov. El Lari dice que, no hubiera servido solo para darles el juego de palabras donde Lari saca esa conclusión, pero el Lari dice que Yaacov, a diferencia de los otros patriarcas, aparece en la Torá con tres nombres distintos. Aparece con el nombre Yaacov sin la letra Bav, después aparece el nombre Yaacov con Bav, y después es llamado Israel. El Lari dice que la razón por la cual este patriarca tiene tres nombres en la Torá, es porque este patriarca comprende la encarnación completa de los tres niveles de alma, Nefesh, Ruach y Neshama. Obviamente Nefesh es Yaacov sin la letra Bav, Ruach es Yaacov con la letra Bav, porque la Bav representa el nivel de alma de Nefesh, Y el nombre Israel representa el nivel de Nefesh, que a diferencia del Ruach y el Nefesh, el nivel de alma de Nefesh no ocupa todo el cuerpo humano. El embrión, desde el momento en el que un bebé es concebido, ya tiene pequeños niveles de Nefesh. Para el momento en el que nace, tiene la totalidad del Nefesh, y el Nefesh está en todo el cuerpo, todo el cuerpo tiene Nefesh. El nivel de alma de Ruach, si bien transita por todo el cuerpo, porque el Ruach se pega a la sangre, y por eso es que el corazón representa Tiferet, porque es el que distribuye a todo el cuerpo la emoción, lo que sea que la persona siente, esa emoción es distribuida a través de la sangre, y por eso la sangre tiene tres colores, tiene las tres columnas. Tiene glóbulos blancos, rojos, Hesed, Geburá y Plasma, que es un color verdoso amarillento, que es Tiferet. Pero el nivel de alma de Nefesh, solo se asienta en la cabeza, son solo mojín, son solo intelectos. Por eso es que el nombre que le corresponde, por eso le cambian el nombre a Yaacov y le ponen Israel, porque Israel viene de Li-Rosh, una cabeza para mí. Yaacov tuvo la primera, digamos, cabeza lo suficientemente evolucionada, como para que todo el nivel de Neshama descendiera sobre él. Y el Ari termina diciendo, explicando sobre la estatura espiritual de Yaacov, que cuando sea el G'mal Atikun, cuando sea el fin de la corrección y de la famosa era mesiánica, todos los hombres van a lograr ser como Yaacov. O sea, lo que vamos a terminar siendo es como Yaacov, vamos a ser personas de absolutamente columna central, porque Yaacov no representa la mezcla de G'set y Keburah, de Tiferet no es la mezcla de G'set y Keburah, Tiferet es un producto nuevo, es un subproducto de, no está hecho mitad de G'set y mitad de Keburah. O sea, cuando el 100% de G'set y el 100% de Keburah se juntan, producen este subproducto que es Tiferet. Y sin la producción de Tiferet, no hay capacidad de completar el circuito, porque a diferencia de las otras Sefirot, que son vasijas de mayor intensidad a medida que van descendiendo, la razón por la cual son vasijas de mayor intensidad es porque la única coerción en el sistema espiritual es la recepción de Jojma. Jojma no tiene deseo de recibir, sin embargo recibe de Keter. ¿Cómo recibe? A la fuerza. Keter mantiene, y por eso es que es muy difícil de, cuando uno entiende esto, ¿cómo puede ser que digan los sabios de la Kabbalah que cuando sea el Kemal Atikun va a haber un momento en el tiempo en donde sea que vivamos mil años de júbilo, como algunos dicen, o que esos mil años del séptimo milenio sea un instante, dice que va a haber un momento en donde toda la creación va a desaparecer. Todo va a volver a ser uno con la luz. Cuando uno entiende la mecánica del árbol, entiende que en el momento en el que Keter deje de forzar la recepción de Jojma, todo va a desaparecer. Porque todo lo que existe en este mundo, existe por esta fuerza que tiene Keter de emanar. Keter es en realidad lo que vendría a ser realmente Dios. El Dios bíblico es Jojma. El Dios Abba del que hablamos, el Padre misericordioso, todo esto es la Sefirah de Jojma. La Divina Presencia que es la Shejinah y todo esto, es la Sefirah de Binah y Malchud. Y el Dios, todos los otros niveles de Kel Shaddai, todos los primeros que conocieron los patriarcas, son de Campin. Esta porción tiene esta particularidad que representa los dos extremos. Representa Keter, porque es el libro de Bereshit, y es la última para allá. Y tiene este indicio, dice el Zohar, de que la vida se sostiene solo por la continuidad. Y es por eso que la porción de Bayehí es la única porción de la Torah que viene después de otra porción sin un espacio entremedio. No hay espacio alguno entre la porción de la semana anterior y la porción de esta semana. Estoy tratando de pensar si te debería de saber de qué es lo que querés decir o... No, la continuidad de que Keter reciba... No, la continuidad de continuar con... No es la continuidad... Eso ocurre solo. Es la continuidad de que... ¿De todo el sistema? No. Sí, bueno. Pero es la continuidad de que vos hagas lo que tenés que hacer. Total, Keter lo está haciendo. No, Keter lo máximo que puede hacer es forzar a Hohmá a recibir. Y la Sot... Porque no está... Porque el propósito de la emanación es la corrección de lo emanado. Y como nosotros no estamos corregidos, sigue habiendo, digamos, misericordia, por decirlo de alguna forma, y esa es la razón por la cual este mundo, el mundo de Tikún, a diferencia de los mundos del caos, perdura. Los otros no perduraron porque hacía falta una mínima corrección que es la de la empatía. Pero lo máximo que puede hacer la luz es forzar a Hohmá a recibir y las vasijas que están más abajo porque tienen, porque ya Biná tiene deseo de recibir, succiona. Y lo mismo ocurre con Gesset y con Geburá. Geburá es el máximo del... Es la gran aspiradora. Pero el problema es que Geburá en sí mismo tiene tanta afinidad con el cuerpo que le produce satisfacción. Y la satisfacción y la satisfacción anula el deseo. O sea, es un lugar de conflicto. Entonces, para la mayoría de la gente la luz no baja de ahí. Y, ojo, mucha gente vive feliz solo con la sensación de saber que ganó aunque el resultado lo pierda. ¿Sí? O sea, saber que le ganó al otro aunque el resultado no perdure. Pero no importa. Le voy, le gano a uno más. ¿Sí? Y mientras tanto el mundo no se corrige. Porque la clave del Gmatikun es que todos logremos ser como Jacob. Y la idea de Jacob es que Jacob era este tipo que tenía total control del mundo físico y sin embargo no lo utilizaba para sacar ventaja. ¿Sí? Jacob tranquilamente se podría haber ido de la casa de Labán al segundo día con las esposas, con los hijos, con la riqueza, con lo que sea. Riqueza podía generar de la nada. ¿Sí? Pero el tipo sabía que tenía que hacer Tikún. O sea, que el mundo necesitaba su corrección. Y parte de la energía que se revela en este Shabbat tiene que ver con el con dos aspectos principales. Esta es la porción donde aparece no hay muchas partes de la Torah que sean recordadas constantemente. ¿Sí? O al menos, digamos, una vez por semana en Shabbat. Hay algunas pedacitos chiquitos de la Torah, lo que leemos en el Kiddush, ¿sí? Hay pequeñas partecitas de la Torah que se repiten o todos los días en algunos casos que lleva la que da Isaac se repite todos los días. Y hay otras aunque más no sea en Shabbat y algunas que en los Hagin, ¿sí? Pero todas las semanas aquellos que tienen hijos y bendicen a sus hijos en Shabbat, bendecimos con la bendición que Yaacob le dio a Efraín y a Menasher y a Yosef. Y la bendición es muy particular porque dice el ángel que me salvó de todo mal. ¿Sí? ¿Cuál era el ángel que salvó? ¿Con qué ángel? El ángel que lo bendijo a Yaacob y le cambió el destino por decirlo de alguna forma le cambió el nombre fue el ángel de la muerte. El ángel con el que peleó Yaacob era el ángel de Esab. ¿Sí? Por eso dice el ángel que me protegió de todo mal. La idea de mal está hablando de Esab. Y también adicionalmente sabemos lo que explicamos antes de ayer en la clase de salud que Yaacob fue el que trajo la enfermedad al mundo. Antes de Yaacob la gente no se enfermaba la gente se moría y se moría con el mismo estado físico que cuando tenían 21 años. Era un mundo de gente joven que de golpe de un momento para el otro se caían muertos. Y esto que hizo Yaacob fue introducir un aspecto más de misericordia al mundo. que la gente pudiera darse cuenta que no estaban haciendo su tikkun y que estaban envejeciendo o que estaban partes de su cuerpo estaban muriendo. Nosotros que estudiamos un poco más que tomamos la espiritualidad no como un compendio de de acciones llamadas espirituales para la mayoría de la gente la espiritualidad es eso es la suma de un montón de acciones que alguien les dijo que esas acciones son espirituales. Y es mucho más fácil de esa forma. La religión la religiosidad es mucho más fácil es mucho más fácil pensar tener este efecto placebo de pensar de que decir una braja antes de comer listo ya cumplí ¿sí? Entonces tenés gente que agarra la galletita y antes de agarrarla ya va por baruj ¿sí? Y en un instante la tiene en la boca y dijo la braja ¿sí? Y la persona piensa que es espiritual porque dice una braja antes de comer una grita o piensa que Dios ahora está conforme con él ¿sí? Ni hablar del problema de que piensa que hay un Dios que está conforme o inconforme con él ¿no? Es mucho más fácil ser religioso que ser espiritual ¿sí? Es mucho más fácil que te digan decime que sí que no que tengo que decir cuándo y esto y lo otro me lo aprendo de memoria y lo hago y así es como vemos gente que mi abuela siempre decía en la comunidad mi abuela Sofía fue la hija del primer rabino de Argentina en el año 1890 cuando llegó cuando llegó la primera inmigración polaca a Argentina en el primer barco venía seis de Abraham Leid Arcusin que fue el primer rabino de Basavilbaso y estas son cosas que mi abuelo le decía a mi abuela o a los hijos que después pasaron de hecho hay un templo en Basavilbaso que se llama el Uno así es ese es el nombre está en en el campo de la familia Borodovsky es el primer el primer lugar es una casita de este tamaño en realidad no es una casita es solo un un espacio un ambiente como como esto y él decía en la comunidad cuanto más larga es la barba más cuidado tenés que tener cuanto más religiosa parece la persona y más anda con cautela porque es fácil ponerse un disfraz es fácil vestirse todo de negro ponerse un schweimer usar peyes y chichota fuera del costo y después hacer lo que sea porque vestirse es fácil pero ser espiritual no y la energía primordial detrás de la porción de esta semana es primero entender que el trabajo es todo el tiempo contra tu propio ángel de la muerte no hay también tenemos esta cuestión de las relaciones humanas que nos sirven como prueba el otro es un sistema de testeo para mí mismo es que los corbanot de acuerdo a la Torah es más grave lo que una persona el Talmud dice que si una persona sale a robar de día tiene una cierta pena por eso que roba pero si sale a robar de noche la pena es peor y uno dice ¿cuál es la diferencia? ¿robar no es robar? dice el tipo que roba de día no le tiene miedo ni a Dios o sea al sistema a la consecuencia ni a los humanos el tipo sale descaradamente a robar ahora el tipo que sale a robar de noche solo no le tiene miedo a Dios pero si le teme a los humanos por eso se esconde y hay gente que se esconde detrás de una barba detrás de un talit detrás de un de un puesto de lo que sea porque no le tienen miedo a los hermanos de de Yosef al final de la parasha cuando cuando finalmente lo entierran a se muere Yacob los hermanos no siendo cierto Yacob no les había dicho esto mandan a un mensajero a Yosef a decirles Yacob antes de morir nos dijo que le pidamos a Yosef perdón por lo que hicimos Yacob no le había dicho eso a los pero los hermanos supusieron de que si le iban y le decían a Yosef papá mandó a decir de cosas lo iban a poner en la obligación de que los perdonen Y Yosef lo que les contesta es ¿acaso estoy yo por adelante de Elohim? ¿sí? ¿yo soy el que tiene que hacerles bien o mal según lo que ustedes hicieron? No si para eso hay leyes y utiliza la palabra Elohim porque lo que le está diciendo es el juicio ¿hay algo por encima del juicio de las leyes de causa y efecto? ¿yo qué me voy a ensuciar las manos yo de tratar de hacer justicia? En fin yo creo que hay un par de cosas que son claves en la energía de la trabajada esta semana uno es el hecho de la continuidad lo que hablamos en la clase de Zohar una persona tiene que volverse un profesional de eso que hace ¿sí? Entonces si no puedes ser profesional en muchas cosas hay gente que sí puede hay gente que puede ser bueno haciendo muchas cosas pero tiene que haber por lo menos una cosa que sí hagas en donde en donde demuestres continuidad en donde todas las veces es igual y cada vez es mejor entonces decíamos la persona tiene que decidir si quiere si quiere tener una buena familia una buena relación con sus hijos tiene que ser un padre profesional si quiere tener una buena relación de pareja tiene que querer ser el Messi de los de los esposos ¿sí? ¿cómo hace? casualmente fue muy divertido porque di la clase de Zoar y usé el cosa este de Messi y llegué a mi casa en mi casa es muy común que se vea televisión española casi casi no se ve televisión argentina y casi siempre el canal de la tele está puesto en TV y estaban justo mostrando cómo cómo practica los tiros libres Messi y no no es una barrera lo que yo pensé que era una o sea o alguien me había dicho que era una barrera tienen un muñeco gigante ¿no se lo vieron? tiene un muñeco gigante inflable pero gigante gigante que ocupa casi todo el arco y deja y mueve las manos y deja solo unos triangulitos los ángulos del arco no pero no es peligrosa detrás tuyo levantate sí llévenla afuera pero no la agarren no la agarren de las patas que esas arañas se les rompen las patas cuando las agarras esas arañas por alguna razón ok es increíble ver o sea el muñeco va moviendo la mano y el o sea el hecho es que no es que juntarse al ángulo sino que en el tiempo en el que en el que en el que se mueve la mano bueno en fin pero la bueno volvemos post araña episodio entonces uno tiene que la continuidad tiene que ver con la continuidad tiene que ver con no con esperar que las cosas duren la idea de porque hay todo un juego de palabras acerca de el valor numérico también hay toda una simbología en esto de que Jacob le pidió a Yosef que lo lleve a Israel Israel es Malhut es Nugva o es el lugar más puro de la tierra el concepto de la tierra de lo bueno tiene que ver con la unión de Tob y la tierra con la unión de Yosef no sé exacto cómo expresarlo pero en definitiva es hay una relación eso que no se te manifiesta en tu vida eso que no que quisieras tener y no tenés es porque Yosef no lo está pudiendo llevar a la tierra de Israel ¿sí? ¿en dónde está atorado eso que Yosef que Yesod no puede llevar a manifestación? está atorado en Egipto ¿sí? y hoy está bueno porque es un día lindo es verano es parece como un día propicio para es un buen momento ni siquiera porque el pensamiento que se me vino a la mente fue es un buen momento para perdonar ¿sí? y después inmediatamente me vino a la mente mirá qué tremendo ego que tienen los seres humanos que tenemos de pensar que tenemos que perdonar a nuestros maestros eso que tenés atragantado en la garganta es porque no estás dispuesto a aceptar que esas personas te vinieron a enseñar por las malas porque vos no estabas queriendo aprender por las buenas porque no estabas trabajando en el compromiso diario de mantener algo en buen estado tuvo que venir alguien desde afuera a hacerte aprender por las malas la clave de la manifestación final es aceptar que esas personas fueron tus maestros ahora si pensás que encima tenés la chutzpah de perdonarlos así que bueno esta para allá este Shabbat 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 que tengamos la fortaleza de de aceptar a nuestros maestros y sobre todo porque esta semana es la última es la última semana antes de Shabbat de un periodo de tiempo que comienza con la lectura de la porción de Shabbat que es un periodo de tiempo en el que uno tiene que tener especial cuidado a cómo se cómo se maneja sobre todo con los demás Shabbat quiere decir sí como sí pero indica también como travieso tonto sí porque es la travesura tonta no es que el niño que 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 hay la son y la la era la red y la de Besalach con Shabbat pero baja Mishpatim por eso Shabbat Bim y Itro Mishpatim Besalach y Trom Mishpatim Un nombre que decía Adiós ¿Cómo? Poren Atat Atat, Poren Atat Era el lugar donde Trillaban los cardos El lugar que después se llamó Abel Mishraim Era un lugar donde Molían Cardos Que es algo que es muy común En la orilla De Arda Es lo que decía de Iacom Que ya le había bajado Todas las llamadas Todas las llamadas que tenía Todos tenemos arriba Y los de la depresión Que pudo haber perdido Poder de aplicarse Fue después de eso No, no, fue antes Eso ocurrió Que te quedas tratado En un arma Entonces Yo le Entonces ella Lo asumió como así Y Y te dijo todo lo que te tenía que decir Entonces Yo le decía Que Que está bien Pero si uno hace eso Dice todas las cosas Después yo supongo Que Ya la mañana Me entró un mensaje No Al final de la clase Me entró un mensaje De alguien Que me pregunta Me dice No terminaste de decir Cómo se Si se sanó O no La chica celíaca ¿Sí? Pensé que era obvio Que Sí Pero Y dice ¿Cómo hizo? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo que tenía que hacer Era hablar con el padre Ella habla todos los días Con el padre Se aman Pero de verdad Tienen así una relación Pero nunca jamás Habían vuelto a hablar Del tema De lo del viaje ¿Sí? Y a ella lo que le quedó Ese gatillo Es El coraje Que pasó Por no haber podido Ir al viaje Y el odio Que le sentía En ese momento Al padre Porque no En realidad No que ella Le sentía por el padre Ella me lo dijo Dice Yo sentía que mi papá Me odiaba a mí Entonces El padre Asume que es Bueno El padre La familia La mayoría de la gente Del mundo No sabe Por qué la gente Se enferma Entonces Si el padre Hubiera sabido De que Si un padre Ve que su hijo Le da Celiacismo Tiene que inmediatamente Darse cuenta Que él tiene la culpa ¿Sí? En realidad La culpa la tiene el enfermo Pero que él Tiene que ver con eso ¿Sí? De hecho La persona Que me escribió Es una persona Que tiene un hijo celíaco Entonces me dice ¿Qué fue lo que hicieron? Le digo Nada Le dije que vaya Y hable con el padre Claro En el momento Que habló con el padre El padre le dice Dice ¿Cómo puedes pensar De que De que no te dejé ir al viaje Porque Porque me decepcionaste O porque te odiaba O porque cualquier cosa No te dejé ir al viaje Creo que fue Dice La Dice La expresión de amor Más Más dura Que me tocó Darte en toda la vida Es Porque te amo Y quiero que sepas Que Tenías que aprender La lección De que Todo tiene consecuencias Y que no podías No cumplir con el pacto Y yo sí cumplir Si vos no cumpliste Tu parte Yo tenía que no cumplir Porque el señor También es un señor Mormón Y ortodoxo De la iglesia Muy involucrado En la iglesia mormona Y él quería Que la hija vaya No es que la hija Se iba un año De No sé De mochilera a Europa Se estaba yendo un año Al A la sede De De la iglesia mormona En En Utah Para estudiar Para esto Dice El papá quería Que ella fuera Pero se dio cuenta Que era más importante Enseñarle la lección De que no podía ser Que Si ella no cumple El otro sí cumpla El hablarlo Hizo que Y escuchar De la voz del padre Cumpla El hablarlo Hizo que Y escuchar De la voz del padre Decir No, al revés Fue la prueba De amor más difícil Que me tocó Atravesar con vos El no dejarte ir Al viaje Eso fue lo que hizo Que ella se cure De hecho la vez pasada Cuando me escribió Le pregunté Si sigue comiendo Pan Y dice Si La razón por la cual Digo que Cuando cuento la historia De que De que la chica Es mormona No es porque Haga diferencia De que religión es Sino porque En la iglesia mormona La sacristía No se hace Con una Con una oblea De Con una hostia Se hace con pan Si Entonces ella Hacía años Que no Como se llama Que no comulgaba Porque no Podía comer pan Y de hecho La primera vez Cuando me contó eso Le dije Bueno la prueba Lo primero que tienes que hacer Para probar Si el pan No te hace mal Es hacerlo Por una razón Sagrada El próximo domingo Cuando vayas A la iglesia Comulga Pero con la A sabiendas De que no te va a hacer mal Porque ya resolviste Con tu papá La situación Y de hecho Lo hizo Y es el día de hoy Que Que puede comer pan En fin Vamos a ¿Cómo? ¿Qué cosa? El pastor Se llevó En fin Claro El pastor No pero ese es Yo me siento Con una cara A mí Si lo puedes ¿Qué cosa? Yo en estos momentos En el corazón Me siento Con una cara A mí Por haber hablado Con tu mamá Por haber dicho O por no haber dicho No Por haber La aclaración Que me quiero Bueno Muchas veces El conflicto Pasa Es con uno mismo Por no animarse A decir Hablar En la primera Lía Tenemos la Tenemos la famosa Frase De que le avisaron De que Jacob Estaba enfermo Con lo cual Tenemos esta energía De Poder Darnos cuenta Rápidamente A través de la enfermedad Cuando hay algo De que se trata Una cosa Que me olvidé De decir En la clase De sanación Los otros días Es que Es sumamente Importante Cuando Cuando el médico Da el diagnóstico Además de que Uno solo va Para escuchar ¿Cuál es el diagnóstico? Es decir Lo que a uno le interesa Saber Sobre qué tiene que trabajar Es no creerle Al médico No creerle Al médico Cuál es el proceso De sanación ¿Sí? Sumamente importante Qué tan rápido La persona Puede sanarse Es que Qué tan rápido La persona Esté dispuesta A aceptar Su sanación ¿Sí? Trabajar En lo que Tiene que Trabajar Y Perdón Tenemos además El hecho Recuerden La continuidad Cuando Jacob Empieza a leer Empieza con Hay solo un espacio De separación Con la porción Anterior Una sola letra Y es algo Que no ocurre En otro lugar De la Torah Y tiene que ver Con inyectar Esta energía De continuar Y la fuerza De continuar Jesús Jesús Abraham Abinó En la segunda Lía En el versículo 16 Vamos a tener La bendición De la famosa Bendición Amalaja Doer Queremos meditar Sobre todo En tener Este entendimiento De que De que la adversidad No es No es una maldición ¿Sí? Es Es como Pensar Que los escalones De una escalera Donde uno quiere llegar Al segundo piso Es como La mayoría de la gente Lo que hace es Maldecir al escalón Y el escalón Es lo único Es lo necesario Para poder llegar Al segundo piso ¿Sí? Entonces Ahí hacia donde Estamos queriendo ir Hay escalones Depende de uno Si uno se pasa la vida Concentrándose en el escalón Y maldiciendo al escalón O lo ve como Un Sack and stone ¿Sí? Como una piedra Que Es una piedra Pero que también Puede ser vista Como un escalón Para ir un paso Más arriba De buena No es útil Exactamente La cera La cera Otra cosa notable Es que Acá de esto último Que acabamos de leer Es que La bendición Que le da Le dice Que se multiplique Como los peces Sobre la tierra Los peces Sobre la tierra Se mueren ¿Sí? Se debería decir Sobre los peces En el mar O en el río O en lo que sea Pero sabemos que Y aparte se interpreta Que quiere decir Como los peces Porque Dice Hay que entender Hay que entender Que estos son Todos códigos Cuando la Torah Habla de la tierra Habla de El cuerpo humano ¿Se acuerdan? Que En la creación De Adán Cuando le dice Que te multipliques Y te propagues Sobre la tierra Se refiere a que Ese intelecto Que descendió Sobre Adán En Capón Que se lo propague Sobre el cuerpo ¿Sí? Que eso sea Lo que domine Al cuerpo Entonces Y por eso le dice Que vas por encima De las aves Del cielo ¿Sí? Le dice De los peces O de las criaturas Del mar Y los peces Representan Los talentos Porque el talento De una persona Los pensamientos Son las aves ¿Sí? Sobre los cielos Las animales Que Que se desplazan Sobre la tierra Dice la ley Son Los Los deseos Animales Que se desplazan Sobre la tierra Sobre el cuerpo Del hombre Porque el hombre Estaba hecho Del polvo De la tierra Y los peces Del mar Son los talentos Que es algo Que no se ve ¿Sí? Cuando uno está En el agua Lo demás Todo uno lo puede ver Uno puede ver Las aves Puede ver Los animales Que se desplazan Sobre la tierra Pero los talentos Es algo Que uno va a pescar Y el mismo Espejo del agua Hace que no se vea Donde están Pero cuando uno Encuentra Y lo protege De mal de ojo ¿Sí? Cuando uno encuentra Y ahí hay pique Ahí es donde Tienes que Estar Lo que uno Vino a hacer Este mundo Es un talento Único Que la persona Tiene Y no lo tiene Ningún otro Entonces La bendición Más grande Que hay Es que la persona Propague Sobre la tierra Lo que Para lo que Él está Le tose ¿Sí? Todo lo demás Siempre va a haber Un mundo externo Que te quiera vender Un modelo De lo que es Ser feliz Y ser exitoso Pero una persona Solo es exitosa Y es verdaderamente feliz Cuando hace En este mundo Lo que sea Que es talentoso ¿Puedo contar algo De Acá Él cruza las manos A los hijos De Sí Esto es el El hijo De Yosef Porque Los hijos De Yosef También La pregunta Es por qué Yacob cruza Le ponen A los hijos Le ponen El hijo Más grande De Yosef De su mano Derecha Porque corresponde La bendición Del primogénito Con la derecha Y la izquierda El hijo Más chico Pero Yacob Representaba Yacob También era El más chico Que le había Quitado Aesab La primogenitud Y El Rao Dice Que hay una Anarquía Como en la Esta porción Tiene mucho Que ver Con el Mala Tikun En el Mala Tikun Los últimos Van a ser Los primeros El hijo Más chico Hoy La gente Espiritual Parece ser Que son Los últimos El mundo Le da valor A lo material Pero aquellos Que de hecho Por eso De hecho Menager Era Que es El cruzado Era en realidad El más espiritual De 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 los hijos De Yosef Entonces Tiene que ver Con esto Con que al final Lo que parece Que Si No se le da Importancia A lo espiritual Lo espiritual Va a ser Como los primogenitos La ser Aliás En la cuarta Día Comienzan Las bendiciones A los A los hijos Es muy largo Explicar Que es Cada una De ellas Pero básicamente Son Revelaciones Cuando uno Las ve No parece Que son Bendiciones Es como Que te digan Que te bendigo Que te vaya bien Que te pase esto O lo que sea Y van todos Con la expectativa De que Yacobo los bendiga Y les empieza A decir Todo tipo Pero en realidad Tiene que ver Con distintos Aspectos Proféticos De lo que le iba A pasar A las tribus De Israel Después De la De la Segundo Templo Distintas Situaciones Que van a Tener que Pasar Hasta que Besat Terminen Otra vez Todas Unidas Así que Bueno Cuarta Día Nechaf Bishud Moshe Ravet En la Sexta Día Vamos a Tener La Muerte De Yacobo So Dice Que Cada vez Que uno Lee En la Tora La Muerte De Un Tzadik La Lectura Misma En la Sexta Día Vamos a Tener La Muerte De Yacobo En la Séptima Día Muerte De Yer Y En la Tará La Muerte De David ¿Sí? Porque Son Los Tres Las Tres Estivote Columna Central Por eso Es que Los Sabios Eligieron Que La Tará Que Se Lea Hoy Es La Tará De La Muerte De David Porque En el Mismo Vía Que Se Lee La Muerte De Yacobo Yosef Con Lo cual Escuchar Sobre La Muerte De Un Tzadik Dice El Soal Que Te Lleva Al Momento De Cuando Se Reveló Toda La Luz Oculta Una De Las Cosas Que Soal Explica Que Cuando Como El Único Camino Que Hay Hacia Paso De Las Almas Desde Este Mundo A La Unión Con El Creador Es A Través De Que No Cada Vez Que Pasa Un Tzadik Se Apagan Los Fuegos Del Infierno Simbólicamente Lo que Significa El Infierno Se Apagan Los Fuegos Del Que Tzadik Pasa Cuando Eso Pasa Todas Las Almas Que Están Penando Pero Primordialmente Hay gente Que Cuando Mueve El Rabinah Mande Dice Que Cuando Una Persona Se Acafort En Simchat Oran Tiene Que Tiene Que Pedir Que Si Si Fue A Ese El Año En Que Se Va A Morir Que Dice Que Depila Rabinah Man De Que Lo Venga A Ayudar A Ir De Esta Vida A La Siguiente Porque Hay 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 Que Que Se 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 En Sentir Hay Gente Que No Se Da Cuenta Que Se Murió Y Hay Gente Que En La Forma En Cómo Murieron Quedan En Un Lugar Del Purgatorio Por decirle Así Que Están Como En Un Limbo Y Cada Vez Que Muere Un Tzadik En El Mundo Que Es Algo Que Es Pasa Seguido Porque Hay Tzadik Que Nosotros No Sabemos Quienes Son Hay Siempre Al Menos Tzadik Tzadik Obtienen El Mundo Se Apagan Los Fuegos Del Infierno Para Que El Tzadik Pase Y Cuando Pasa Se Lleva Hace Una Limpieza Y Promueve La Elevación De Todas Las Almas Que Murieron Con Lo Cu El Zohar Dice Que Es Esta Idea Que Hay Dentro De La Religión Judía De Que Un Suicida Por Ejemplo Ese Alma Se Pierde Y Tierra Para Siempre No Dice Que No Es Cierto Que Cada Vez Que Un Salud Muere Todas Las Almas Que Hasta Ese Momento Murieron De La Forma Que Sea Son Elevados Junto Con Él Y Hay Una Gran Purificación En el Mundo Cuando Vuelen Se Como El Zohar Explica Que Las Cosas Que Ocurren En La Torá La Energía Que Representan Se Manifiesta En El Momento Histórico En El Que Ocurren Es decir Pesach Es Siempre En El Día La Luna Llena De Aries De Nisan Pero También La Misma Energía Disponible Que Hay En Pesach Hay Cuando Leemos La Porción De Y La Gente Sale De Es En El Día Que Sea Que Caiga El Shabbat Que Se Va Lear Con Lo Cuál La Energía Que Hubo Cuando Se Murió Yacob Y Cuando Se Murió Yosef Y Cuando Murió El Rey David Y El hecho De Que Hoy Lo Leemos Hace Que Otra Vez Esa Energía Esté Disponible Y Se manejera Así Que Se 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 En La Séptima Lectura Acá Tenemos La Sección En Donde Lo Que Mencionamos Anteriormente Acerca Del Traspasar La Energía De Egipto A Israel Con Lo Cuál Me Dicen Las Cosas Que Tienen Atoradas En Egipto De Que Baje A Israel Y Se Convierta En Que Ese Poder Se Convierta En Amor Y No En Odio Oren En La Y A Oren 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 Disfruta Vida Me Leer Hasta Baje La Manifestación De De La Vida De El Rey David Vida